¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo unboxing, en este caso Neptunia Reverse Y aunque se llame Reverse y me acabo de dar cuenta de que puede decirse Reverso No lo he puesto al revés queriendo, ¿vale? Así o sin querer El juego lo empecé a abrir, pero no lo terminé de abrir porque dije Venga, ya que es una edición así un poquito especial, vamos a hacerle un unboxing Es de I1 Edition, tampoco es una locura Pero vamos, de hecho me ha costado 40€ Y la he comprado más que nada porque luego estos juegos desaparecen Y no quería que desapareciera, ¿vale? Ya le he quitado el plástico de por aquí abajo De hecho, no sé si estará aquí No, creo que lo tiré ya Pero bueno, aquí vemos que viene lo que supongo que será un póster, ¿vale? Que se ve bien Ahora lo abrimos Aquí tenemos el juego, vamos a terminar de quitarle el plástico Tuki Lo he dicho porque con tanta tontería de lo del Reverse No sé si lo he dicho Es un remake del primer Neptunia, ¿vale? Del Reverse 1 Y ahora se llama Reverse Es un lío esta saga que te caga La gente dice de Kingdom Hearts Que si hay 500 Kingdom Hearts Y hasta un juego de ritmo es canon Que es verdad La gente se queja con razón Pero esta saga, cuidado Porque hay 500 millones de remastering Y de cosas de esta saga Que uno al final no sabe cuáles son Los principales, cuáles son spin-off Pero bueno, yo creo que No, es más complicado sabérselo de Kingdom Hearts, ¿vale? Una cosa curiosa es que han censurado la portada de este juego Pero dentro está la portada original, digamos Ahora lo vemos Vienen aquí unas cartas Bueno, aquí viene todo lo que... Aquí en la caja decía todo lo que viene La Day One Edition incluye Neptunia Reverse para PlayStation 5 Faltaría más Carátula... Bueno Pues Resident Evil El Resident Evil 7 puede ser Que sacaron una edición especial sin juego Eso es increíble Carátula reversible Ahí está el truquele, ahora lo veréis Ocho cartas coleccionables Pegatinas Poster de dos caras Tamaño A2 Y... Hostia, A2, cuidado Y... A2... Va a ser grande el póster, eh Cuidado ahí Y caja de coleccionista Que es esto Que vamos, es la portada A la que ni se han dignado A quitarle el Peggy, tío Pero bueno Es lo que hay Y además es la versión Censurada también Que tampoco es una locura Lo que pasa es que claro Ahora estamos otra vez En los tiempos de la falange Y... Y no todo pasa El filtro Lo que pasa es que ahora la falange Se llama de otra forma Pero bueno Ahora vemos las cartas ¿Vale? Luego vienen también Estas pegatinas ¿La enfoca? Sí, más o menos, ¿no? Ahí están Que no creo que use ¿Vale? Simplemente las dejaré aquí guardadas A buen recaudo Hostia, no me jodas Qué cabrones, tío La carátula es reversible Que veis aquí Está la versión no censurada Que ya veis la locura que era Cuidado Pero Fijaos en la contraportada Tío, han puesto Todas estas mierdas de texto Joder Pues no sé si le doy la vuelta Tío Ya me lo voy a pensar Pero... Bueno, yo creo que sí, ¿no? Un poco bajón, la verdad Pero bueno Ya veremos si le doy la vuelta o no ¿Qué mierda me dice aquí, tío? Antes de utilizar este producto Vaya al menú de ajustes De sistema de PlayStation 5 Y controla la información importante Sobre salud y seguridad ¡Un carajo! ¿Quién hace eso, tío? ¿Quién hace eso que se las babe conmigo? Bueno Veamos las cartitas Evidentemente aquí está Neptune No quiero cargarme esto Porque las voy a volver A meter aquí Neptune Ah, no va a enfocar, ¿no? ¿Verdad? Ahí está Va Noir Vamos a media hora Para cada carta Bueno Blank Que siempre me ha dado Bastante aire a Atelier Si aparece Bueno Ver ¿Por qué no enfoca la cámara, tío? A ver ¿Tuki? Uh, peligroso eso, eh Cuidado No lo he hecho querido tampoco Bueno Enfoca ahí al Cyndaquil Dale No pasa nada Y ahora quizá en las Ya digamos Los Bueno Las versiones consolas, ¿no? Purple hair Uy, uy Ahí ha habido un pequeño spoiler Black hair No me acuerdo cuál representaba Igual, tío Siempre se me olvida White hair Que ahora lo he dicho bien Antes estaba diciendo Herto, pero bueno Y Greenheart Que esta se supone que es Lucky Bob, ¿no? Esta nunca la confundo Porque tiene el pelo verde Pero Pero la verdad es que las otras Siempre suelo Confundirlas Bueno, más que confundirlas Que no me acuerdo Vale Vale, están numeradas Así que No pasa nada Ya luego las ordeno Casi se me olvida Enseñar el póster Ojito ahí Si luego Porque no sé cuándo voy a meter esto Si luego me veis como Pensando Con cara de ¿Qué está pasando aquí? Es porque Pensaba que me faltaba algo Y efectivamente Me faltaba el póster Pero bueno Lo abrimos aquí Tuki Tranquilamente He dicho Tuki Pero no lo hemos abierto tan rápido Ahora sí sería Tuki Pero cuidado Que el pegamento No se lleve por delante Oye Tiene hasta calidez Hasta calité Mira, mira, mira No es papel normal Cuidado Que tampoco hay que Tampoco hay que hacerlo a lo bruto Como veíamos en la En la caja Es un tamaño A2 Cuidado ahí La putada es que viene Bastante doblado Pero bueno Aquí tenemos a Bueno, tenemos a las platas Por los doblados Pero bueno Es reversible, ¿vale? Ahora estáis viendo Tampoco Espérate, si me he hecho para atrás Este es un lado Que es la portada del juego Básicamente Y el otro lado Que bueno También está bien Yo la verdad es que Me quedaría con este Hasta cierto punto Porque claro Al ser también La portada del juego No sé yo Nada, yo creo que lo pondría Por este lado O sea, por el lado Que estáis viendo ahora mismo Uy A ver si le pego una piña Se la he pegado Pero es flojito Vale Ahora lo volvemos a cerrar Si es posible Porque esto Es como los mapas Estos que te dan En las ciudades Que una vez lo abres Eso No hay Dios Que lo vuelva A plegar Pero mira Tremenda habilidad Creo que de momento No lo voy a poner Tengo que remodelar Un poco Bueno, más que remodelar Tengo que Reorganizar un poco La pared de mi cuarto Así que de momento Se va a quedar aquí guardado Y ya veremos Cuando Cuando lo pongo a calentar Para que salga al campo Vale Pues nada Eso ha sido el póster Seguimos con el vídeo Pues ya está Eso sería la versión Y ya digo Esto es Esto es lo único malo Que tiene Es que claro Le puedes dar la vuelta Pero te tienes que comer esto Y quedaría Bastante chungo Tío Es que no sé Quien coño se le ha ocurrido Esto Claro Ahora te queda La portada bien El lomo bien Pero Detrás te queda Esta porquería Tío Quien Quien ha hecho esto Ayuda de asistencia Me cago en tu Piratería Advertencia sanitaria De la VR Esto tiene VR Había un juego De Neptunia Me parece que El 7 El Hiperdimension Neptunia 7 Que tenía VR Pero no sé si se lo tendrá Pues nada Eso ha sido la edición Day 1 Day 1 Edition De Neptunia Reverse Que tampoco sé muy bien Que es lo nuevo Que trae el juego Realmente Aparte de estar remasterizado Es un juego que tengo en Steam Y me lo he pillado así Un poco a ciegas Primero porque estaba de oferta Y por lo que he dicho De que estos juegos Luego vuelan Y se ponen bastante caros Porque así ya tengo Completa la colección En físico De los 3 Neptunia principales De los Reverse Aunque tampoco sé Como digo Cuáles son principales Y cuáles son spin-off Bueno De hecho los tengo ordenados Al revés Este sería el 1 Este es el 2 Y este es el 3 Y Nada Tengo ya la colección En físico completa Hasta cierto punto Porque realmente Lo suyo sería también Tener el 1 de PS Vita Pero ese se puso Bastante caro Era bastante complicado Conseguirlo Y Lo que tienen los juegos De PS Vita Es que son muy pequeños No tienen manual Y claro Si te tienes que gastar 60-70 pagos O más En un juego de PS Vita Por cierto No está porque creo que Estaba puesto en la consola O en la O en la funda Como que duele un poco ¿No? Porque Otro tipo de juegos Que bueno A lo mejor te puedes comprar Un poco de Gamecube Por 60 euros Pero por lo menos Tienes tu manual Tienes una caja grande Pero los de PS Vita Digamos que duelen un poco más Y nada Básicamente Pues este me vale La verdad No van a quedar En la estantería Perfectos De hecho Van a estar separados Pero En mi corazón Sé que los tengo todos Y Y nada Mi colección completa De Nectunia También incluiría Estos dos El Producing Perfection Que me costó ¿No se ha visto? Me costó como veis ahí 5 euros Lo cual está bastante bien Es un juego de ritmo Sin más Y El Que os decía antes El Mega Dimension Neptunia 7 Este en concreto Creo que no tiene lo de VR Pero sé que he visto Alguno que ponía por ahí Compatible con VR O algo así No estoy seguro Pero Diría al 95% Que en algún momento De mi vida Lo he visto Y bueno Ahora sí que ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Dejáis Tremendo like Os suscribís Lo compartid con vuestros colegas Comentáis por abajo Lo que queráis Probablemente Pronto Probablemente pronto Vaya trabalenguas Me he inventado ahí Probablemente haya pronto Videito probando El Neptunia Reverse A ver que trae de nuevo Cada vez que veo la parte de atrás Muero un poquito por dentro Ya lo digo Y nada Lo dicho Like Comentario Suscrizao Compartir con vuestros colegas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Ojo Esto que queda entre nosotros Pero Así como solución provisional Se me ha ocurrido ponerle Las pegatinas aquí A la contraportada Es bastante cutre Hay que decirlo Pero Queda bastante mejor Que el estropicio Que habían montado aquí Y bueno Ya que estamos De paso Les enseño el disco Que creo que no lo habíamos visto antes Aquí está Pues Para el otro lado Aquí está el modo espejo Ahí Quito la mano Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Quito la mano Quito la mano